Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Fall Guys, como pueden ver acá en pantalla. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa, Laura? ¿Por qué estás en Fall Guys? Bueno, en realidad no puedo hacer mucho, pero les voy a contar. Miren además mi look. Este look tiene un año. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ustedes saben qué juego es este, ¿no? El de saltar, que es este macaquito y todo eso. Y le podés poner atuendos y esas cosas lindas. Y hace un año atrás jugamos, porque había salido una colaboración Disney, por supuesto, con este juego, con la historia de Pesadilla Ante Navidad. Entonces yo traté de conseguir unas cositas que cumpliendo unas misiones podías conseguirlas, ¿no? Te las daban. Este año salió Encanto. Por unos pocos días, creo que eran cuatro días o algo así, hasta hoy, está Encanto, colaboración Disney con Fall Guys. Y los quiero. Pero ¿cuál es el problema? No los voy a poder conseguir. Pero igual se los voy a mostrar. Esa es la idea general. Así que vamos a eso y les cuento bien. Por acá, a ver, no sé ni dónde entrar. Casa Madrigal. Miren esto. Esto yo se los compartí en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, toda la cosa. Pueden seguirme. Se las dejo por ahí en la descripción. ¿Y qué dice? Casa Madrigal. Termina el 2 de enero. O sea, hoy. Llena de magia tu casa con la familia Madrigal. Ya disponible en la tienda. Pero, como les digo, ¿cuál es el problema? Esto está en la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a ver qué nos muestra. Bueno, acá estoy en la tienda. Esto no. Acá está lo que les estaba contando. Tenemos a Mirabel Madrigal. Pero ¿cuál es el problema? Que todas estas cosas que agregaron de la colaboración de Encanto se consiguen con esta moneda del juego. Que es como... Parece un cromo de estos, los cromos mágicos de Harry Potter, de las renes de chocolate, ¿no? Bueno, parece un cromo. No sé cómo se llama esta moneda. Ahí decía. Acá. Ahorra 500 aluviones. Dice acá. Ah, comprando el paquete este, ¿no? En vez de comprar las cosas individual. Bueno, se llaman aluviones en español. Esta moneda del juego. Y esta moneda se consigue con dinero real. También me comentaron que se puede conseguir algunas de estas que te las dan a veces en el pase de temporada. Pero es muy pocas. O sea, y tienes que jugar todo el pase para conseguirlas. Entonces, no lo voy a hacer. Tampoco voy a poner dinero real porque este juego, la verdad, nunca lo juego. Pero, obvio, me encantaría tener uno de estos, pero no. Pero se los quiero mostrar porque los quiero ver yo y todo eso. Bueno, entonces. ¿Qué tenemos? La familia Madrigal. Quedan 10 horas 26 minutos para conseguir estas cosas en la tienda. Después desaparecen y no se sabe cuándo vuelven a aparecer. Tenemos el lote Mirabel. A ver qué tiene. Vamos a investigar. Miren Mirabel. Es muy chico. Es como que... ¡Ah! La quiero. La quiero, pero no. Dice, lote de Mirabel. De milagro. Canta y baila en tu siguiente show con este encantador lote que contiene a Mirabel. Nos muestra la parte de arriba. ¡Ay! No la puedo girar. Sé que se podía girar. Quería mostrarles tipo 360. Sí, bueno. La parte de arriba, como ven, de la mitad para abajo todavía está con ese look de Jack Skellington que les decía. Mío. Pero de la mitad de arriba, de la mitad para arriba es lo primero que vemos acá. Bueno, tiene el peinado, los rulos, los bucles de Mirabel, los lentes, obvio, típico. La ropita. Dice Mirabel incluso ahí en la mitad. Está divino. Bueno, la parte de abajo. ¡Ay! Pero poneme los dos. La quiero ver entera. Bueno. El siguiente ítem es la parte de abajo, de la cintura hacia abajo. Que vemos la falda esta clásica con flores y animales y cosas todas re lindas. ¡Ay! Lo quiero ver entero. Bueno, tal, no importa. Seguimos. Tercer ítem de este lote. Un bailecito. Como un gesto sería. Ese. Y bueno, hace como... Es como... Un bailecito típico. Después tenemos... ¿Qué es esto? Laura en la nube. Rey calabaza. ¡Ah! Esto es como un... Ese es mi nombre. Es como una etiqueta que tenéis así personal. Y lo que cambia acá, que te agregan este paquete, es el fondo. Que es casita. Es el piso. ¿Se dan cuenta? Son como las baldosas del piso de la casita madrigal. Sería eso. Que se mueve en todo. Y por último, tenemos esto que es como... Lo que acá en este... Yo tengo como rey calabaza. Que es como un nick. Algo así. Un... No sé. ¿Cómo se llamará? Vamos a ver. Bueno. Esto que te pone. Acá dice... Laura en la nube. Parte de la familia madrigal. Bien. Y al lado hay un chimbolo. O sea. ¿Puestamos en novedad? Por eso. Bueno. La cosa es que esto sale mil. Sale en realidad mil quinientos. Pero te lo dejan a mil si compras todo el lote. ¿No? ¿Y qué más? Después tenemos por acá. Eh... A Mirabel Madrigal sola. ¡Ay! Acá está todo en el conjunto completo. Esto es lo que yo les quería mostrar. Eh... ¿Cómo se ve Mirabel con su look completo en este juego? Está divino. Me encanta. Es como... ¡Ay! Lo quiero. Pero no. Eh... Dice... Ahora 400 aluviones. Hazte con el conjunto completo para lucir el máximo estilo. Ah. Porque te los venden por separado. O todos juntos. Si lo compras todos juntos te sale 800. Dice. Ponte el lifras completo. Combínalo con lo que quieras para crear tu propio estilo. La parte de arriba. Mirabel Madrigal. La parte superior. Dice 700. Cuesta. Y la parte de abajo sale 500. Pero si compras todo, como les decía, 800. Está precioso. Bien. ¿Qué más tenemos? Y por acá separado. Pasos de Mirabel. Es un gesto. Exprésate. Dice. Cuesta 300. Ahí está. O el paquete como les mostré recién. Pero tenemos más personajes. No solamente a Mirabel Madrigal. También tenemos a Luisa. Luisa, hermana de Mirabel. A ver qué dice. También tenemos un paquete y todas las cosas por separadas. Vamos a investigar. Lote de Luisa. Bajo. Presión. Ah, la canción. Ahora. Under the surface. Under the surface. Como debajo de la superficie. Como que más allá de lo que se ve de ella. Ella tiene como más sentimientos. Bueno, está no voy a filosofar sobre el encanto. Seguimos. Lote de Luisa dice. Lleva a tu equipo la victoria con este vigoroso lote que contiene a Luisa. Acá nos muestra la parte de arriba. Como. Está como fortachón. Así como seria. Después tenemos la parte de abajo que es una falda. En tercer lugar tenemos. Escucha. Escucha. Es que... ¿Empezás en la... Está bueno, está bueno Está bien, está lindo Bueno Y ahí cuando levanta tipo los burros Bueno Está bien, está bien Es como muy pasito Bueno Cuarto hito Es como un estampado Como que yo tenía que les mostraba recién De Jack Skellington Pero ese es Serían, yo creo que simula las baldosas Volvemos a la casita Simula como las baldosas El piso, el suelo de la casita madrigal Y por último Tenemos aguantaré la presión Este Esta etiqueta que te ponen Así como un nombre extra O sea, tenés tu nick del juego Que sería labrón la nube y abajo tenés como Un algo adicional Entonces que le puedes poner Y este dice Aguantaré la presión Bien Y acá tenemos las cosas individual Que les quiero mostrar Porque acá se ve el conjunto completo La parte superior La parte inferior Y así es como se ve Luisa En su conjunto Quiero dar la vuelta Quiero girarla Quiero ver como luce Quiero verla en el juego Bueno Después vemos el trailer Porque podríamos haber empezado a ver el trailer Pero era todo el spoiler Así que lo dejamos para el final Entonces acá también Lo mismo Puedes comprar el paquete Con las dos partes De arriba y la de abajo O individual Bien Seguimos En lo profundo El gesto En lo profundo Sí Ahí está El gesto son los 300 Cuesta Y azulejos Teníamos razón Le dije de mil formas Menos azulejos Azulejos es otra forma Que se le llama así A los Las baldosas Pisos Cosas Cerámica Todo eso Ahí está Es el estampado Ese como que mucho No me llama la atención No es que no está tan madrigal Pero bueno Se entiende Lo que Lo que hicieron a Sam Y te debo No se habla De Bruno No 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 se habla De Bruno Tenemos a Bruno Tercer personaje Que también Está en esta colaboración De encanto En Fall Guys Y tenemos El lote de Bruno Que dice Hablemos de él Permanece en las sombras Con este profético lote Que contiene a Bruno Es una rata en la cabeza O sea Es ratatouille 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 Es ratatouille No puede ser No Es la rata Porque Ya saben No le voy a espolear En la película Pero ustedes Ya saben A qué se refiere Esta rata Bueno Parte superior En este lote De Bruno Está bueno Les quedó bueno No me convence La rata Es muy Es muy ratatouille Para mí Pero bueno Le falta como el gorro de cocinero Y está Pero no Esa es la parte de arriba El siguiente ítem Es la parte de abajo Ahí está cargando El tercer ítem ¿Qué es esto? Es la vela La vela de sombrero ¿Eh? Pero no sabía Que había como Este ítem Que existía Este Como sombreros ¿No? Ah mirá No sabía No sabía Bueno Siempre pensé que la ropa Era la parte de arriba La parte de abajo Y está Y después bueno El estampado Gesto Pero como que este ítem Sombrero Gorro No sé Algo de la cabeza No sabía que existía en el juego Bueno tenemos la vela madrigal La vela de la familia El milagrito Después tenemos otro estampado Que es así como Como este diseño De los ponchos ¿No? Ah debe ser este Sí ahí va Es este mismo Como del poncho Que usa Bruno Y por último Y por último dice Quiero hablar de Bruno Ah está bueno Eso está bueno No tendría que decir No se habla de Bruno Bueno Quiero hablar Está bien Para hacerlo diferente ¿No? Está bien Bueno y después tenemos Por separado Bruno Madrigal Acá está el conjunto Completo Acá sí Se ve re bueno Está bueno Me gusta la verdad Aplauso Para Encanto En Polgais Porque les quedó Muy lindo La idea ¿No? Está Yo creo que han hecho Buenas cosas Al menos en cuanto A lo que yo vi de Disney En colaboración Con este juego Me ha gustado Lástima que es Solo comprándolo Con dinero real Como les decía Bueno Ahí está La parte de arriba Y la parte de abajo Para comprarla Junta O por separado ¿Qué opinan de Bruno? ¿Cuál es el que más les gusta? Ay Yo creo que me quedo Con Mirabel Pero no sé No sé Bueno Tenemos que esperar En otra cosa Acá Vela Superior Dice Ponte accesorios Y derrocha estilo Ahí va La vela Se puede poner Como un accesorio Por separado A todo el resto De los ítems Que trae El juego ¿No? Ya sea la parte superior La parte inferior Porque podría ser parte De la parte superior Como la rata En el otro En el que es de Bruno De la parte superior Pero no Esta es esa parte Ahí está Sale 400 Que eran Aluviones Y por último Mira el futuro Estampado ¿Por qué? Porque Bruno Veía el futuro Tenía visiones Entonces ese es su estampado Porque es el estampado De su poncho Sí Para cerrar Vamos a ver el tráiler Que está en el canal De YouTube De Fall Guys Es como el tráiler oficial De la colaboración Así que así arranca Luisa Haciendo el gesto Que veíamos hoy Está bueno ¡Eh! La casita se mueve Y llegó Mirabel Y ahí está Bruno ¡Están lindos! ¡Ay! Luisa no subió Miren, miren Cómo salen en el juego Que yo quería verlos Está re lindo ¡Ay! El que tiene gorro de vela ¿Qué hace? Mira, a ver Bailando Bruno Con la rata en la cabeza Están lindos Están como ¡Uuuu! ¡Mira cómo rebota! ¡Ay! Luisa Están preciadas Bueno Ya volverán Ya volverán A la tienda Con un día O más personajes Como decía Más Parientes De ellos Bueno, re lindo Me gustó Miren qué linda esta imagen también La quiero de fondo de pantalla Está preciosa Bueno, ahora sí Eso es todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!